Hoy entró en vigor la nueva ley de transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, un ordenamiento pues que como todos los que suele implementar el gobierno de la 4T, no lleva el total consenso de los afectados o de los regulados, en este caso pues las agencias de publicidad, los anunciantes, los medios que se encargan de proyectarlas, un asunto que bueno pues como muchos otros deja de lado la opinión de los regulados y de los afectados. Vamos a platicar con el presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, que antes pues era la AMAP, este gremio muy importante, se trata de Sergio López, a quien saludamos con mucho gusto. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, querido Darío y Rogelio, un gusto estar con ustedes y especialmente con tu audiencia, espero que todos se encuentren bien también. Bien, bien. Y un agradecimiento por este espacio, importante. Gracias, gracias a ti Sergio, igualmente que todo esté bien por allá. Bueno, pues ya hay un ordenamiento que entró en vigor a partir de hoy y que pues no deja por sus antecedentes, por el espacio que hubo para escuchar las opiniones de ustedes, pues como que no deja un buen precedente. ¿Qué es lo que ustedes están observando en este pues inicio de vigencia de la nueva ley y sobre todo los riesgos que implica y que ustedes en su momento pues apuntaron y señalaron? Claro. Bueno, primero, sí, como bien lo apuntabas, este es un ordenamiento que nace primero del desconocimiento, también obviamente de la mala fe y también pues me parece que una mala intención. El desconocimiento radica en que nace una ley o se propone una iniciativa de ley a partir de un desconocimiento de cómo opera esta industria, de todos los agentes económicos que estamos en esta industria y hacen una iniciativa de ley bastante mala. Pero lo otro caso es que en las cámaras, tanto de diputados como senadores, no fuimos escuchados, no hubo un diálogo abierto y esto lamentablemente propició que se publicara, que se aprobara en el pleno del Congreso esta iniciativa y esta ley que entra hoy en vigor. Las consecuencias evidentemente no son muy, muy, muy alagüeñas, muy positivas, porque esta ley de entrada afecta seriamente la constitución políticamente de este país, atenta contra la libertad de comercio y trabajo, la libre competencia y la libre concurrencia, la libertad de expresión por ser agentes protagonistas de este ejercicio de la comunicación. Pero un dato importante de la nueva ley, perdón, una preocupación importante de la nueva ley es que establece que se deben dar a conocer datos que son básicamente estratégicos y privados de algunas empresas. Entonces, se afecta seriamente la privacidad de datos, la igualdad jurídica, por supuesto, también está afectando y particularmente la certeza y seguridad jurídica. Entonces, es una disposición que evidentemente sí está afectando a estos críticos de la Constitución. Pero su práctica va a ser una verdadera locura. Hay muchas indefiniciones en la ley, hay artículos que no se entiende su adecuada interpretación. Afortunadamente, pues esta ley será aplicada por una institución que es muy respetable, la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, tampoco está en el ámbito de estas atribuciones, porque la COFES está para vigilar que no haya monopolios, la libre competencia, el estimular la competitividad. Y esta es una ley que lamentablemente va en contra de ello. Entonces, sí tiene afectaciones para los tres jugadores importantes. Para los anunciantes, evidentemente, los está metiendo en un problema importantísimo, porque están entrando a un proceso en donde ellos ya están perdiendo el derecho a elegir con quién quieren trabajar, ¿no? Los anunciantes decidían anteriormente si querían trabajar o no con una agencia para que en su nombre y representación hicieran la contratación de los medios. Lamentablemente, esta ley está acuartando este principio y esa libertad. Pero lo que es peor es que los están obligando a tener un trabajo que anteriormente no es esencia de su propio negocio. Hoy, los medios de comunicación, y más en este mundo digital donde hay publicidad programática, los medios tienen la obligación de facturarle a las empresas anunciantes. Esto implica que en este mundo hoy digital, donde la publicidad programática puede llevar miles y miles de medios que están comunicando los mensajes, esto va a ser imposible que los anunciantes puedan estar recibiendo facturas. Adicionalmente, todo el proceso administrativo, un contrato por mandato. En fin, hay muchas violaciones, afectaciones evidentemente a las agencias. Y los medios, pues, son medios de todo, ¿no? Pero me parece que también los medios medianos, pequeños, te traen una afectación importante. Porque antes tenían la posibilidad de competir y de tener espacios a través de muchas agregas que les permitían llegar a las anunciantes. Sí, sí. Así es una ley, como bien lo apuntas, construida a partir de esta ignorancia, pero además de mala fe, y por supuesto, descalificando a un sector que por propia naturaleza estamos a favor de la transparencia. Si eso quede claro, sí, que habrá que arreglar cosas, estamos también de acuerdo, pero no se hace con una ley de esta naturaleza. Sergio, ¿y cómo impactará, te saluda Rogelio Varela, cómo impactará la inversión publicitaria en este año, esta nueva ley? Bueno, yo tendría que lo que estamos haciendo como análisis, primero, la propia pandemia evidentemente ha afectado la inversión, y ha modificado naturalmente también la manera como se están invirtiendo en los medios de comunicación. Y ante esta incertidumbre jurídica, esta falta de certeza, evidentemente sí tendrá un impacto y un efecto, particularmente en la inversión de las propias marcas y de las organizaciones. Creemos y estamos previendo una disminución en temas de inversión, mientras se ajustan y se hacen adecuaciones en los procesos administrativos y legales de las propias empresas. Entonces, se están perdiendo la esencia de su negocio las empresas anunciantes, que su esencia es producir bienes o servicios para satisfacer necesidades o ofrecer valores al consumidor. Ahora tienen que enfocarse a un proceso administrativo de compra y planeación de medios que antes les correspondían a estos agentes económicos, que son los propios medios de comunicación y los anuncian. Entonces, sí se prevé naturalmente una disminución en la inversión. El impacto todavía no hemos sido capaces de calcularlo, pero sí hay un efecto importante y, por supuesto, una reducción, porque hay un proceso administrativo que es muy latoso para los propios anunciantes que no están en su coro de negocio. Sergio, ya no hay manera de darle marcha atrás a esta ley que, por donde se le vea, pues es sumamente negativa para esta industria y para toda la cadena que depende de ella. Sí, afortunadamente hay recursos legales como el juicio de amparo, el juicio de amparo en lo que obviamente los particulares o las empresas, tanto medios anunciantes, asistencias, pueden hacer su juicio de amparo y, de hecho, hay algunas empresas que ya están pensando justamente en el juicio de amparo que esta será una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Pero también la misma COFES y el Instituto Federal de Telecomunicaciones sometieron a la Suprema Corte de Justicia recursos de inconformidad constitucional por otras razones, pero creo que sí hay recursos todavía jurídicos para poder modificar o suspender esta ley, ¿no? Que hoy entró en vigor y de verdad a todo el mundo nos trae de cabeza. Es una locura porque hay muchos vacios legales, hay muchos grises, hay una interpretación ahí de todo mundo distinta, con impactos inclusive fiscales que ahora que estamos viendo ya cómo se aplicará, tendrá un efecto naturalmente desastroso para la economía, no solamente el sector, sino la economía de este país, porque por cada peso que se invierte en pulsidad, se generan 17.7 pesos al PIB o 13.3 al consumo privado. Entonces, al disminuir la inversión, lo que necesitamos es reactivación económica, no más trabajo. Existe en este momento que estamos viviendo una iniciativa de esta naturaleza, una ley de esta naturaleza. Un contrasentido total. Pues Sergio López, presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, muchas gracias por tomarnos la llamada. Gusto saludarte. Igualmente, y muchas gracias por este espacio y felicidades y un reconocimiento a ustedes por seguir estimulando el tema de la competitividad, de la libre competencia, libre mercado, sobre todo indispensables para que un país viva un desarrollo sano. Felicidades a ustedes y enhorabuena y mucha salud. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias para ti. Gracias.